¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver una pieza titulada Payasonautas, interpretada por Julio Castillo. Es la historia de un payaso que quiere volar a la luna. Aquí utilizamos técnicas de payaso excéntrico, payaso silente, pantomima y es un homenaje al cine mudo. Esperemos que lo disfruten. Agradecemos al Instituto Estatal de la Cultura la invitación a participar en la convocatoria de cerca, escena para llevar. Prevenidos, esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Please enter your password. Please enter your password. 10...